Para la celebración de este Día de Muertos, es importante que las personas vivan un buen proceso de duelo tras el fallecimiento de un ser querido, que les permita dar el último adiós y desprenderse, sin caer en la culpa, el miedo, la depresión o la ansiedad, explica la psicóloga Rosa Chávez. ¿Cuál es la recomendación? Que acudan a terapia o puede ser que se acerquen con alguien de su religión, puede ser un pastor, un sacerdote, alguien a quien le tengan confianza, y que también hay mucho charlatán en estos momentos y que puede hasta sacarles dinero, entonces mucho cuidado con quien vayan, pero busquen ayuda, no se queden con todo eso, porque realmente se van a quedar atorados mucho tiempo. Un ejemplo para llevar el duelo correctamente es a través de tradiciones que aún se usan en muchos pueblos, donde la gente se desprende de su ser querido. Cargan a la persona y la llevan al panteón, muy al estilo antiguo, muchos lo pueden criticar, pero es una manera de despedirse y de vivir bien ese duelo, ¿no? ¿Qué es? Pues esa despedida, ese dejarlo ir, ese ya no va a estar, no aferrarnos todavía. ¿Qué hacen ahora las personas? Bueno, les entregan las cenizas, las tienen en su casa y todos los días se están hablando con ellas. Para la profesional, esta práctica de depositar las cenizas en casa no es recomendable en la mayoría de los casos, porque las personas se quedan atoradas en el proceso y no pueden dar el último adiós a su ser querido. José Carlos Toral, Meganoticias.